Oye, bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Oye, bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Oye, bonita, me siento tan contento que nadie se siente preso como será mañana cuando te beses, totalmente confiado que si alguien está mirando, me comprende enseguida que tus ojos me dominan, que tu boca me fascina y que tu cuerpo me enloquece, que cuando estemos juntos todo el mundo diga que ahora esos muchachos sí se quieren. Pueda ser que Dios los guarde y la Virgen bendiga el cariño que se tiene. Pueda ser que Dios los guarde y la Virgen bendiga el cariño que se tiene. Como yo vivo de un lado para otro, porque mi profesión me obliga a hacerlo así. Como yo vivo de un lado para otro, porque mi profesión me obliga a hacerlo así. Me pongo triste cuando te encuentro lejos y entonces cuando quiero estar cerca de ti. A ver si así no te sientes molesta y por causa de la ausencia que separa nuestras vidas y que tus ojos me dominan, que tu boca me fascina y que tu cuerpo me enloquece, que cuando estemos juntos todo el mundo diga que ahora esos muchachos sí se quieren. Pueda ser que Dios los guarde y la Virgen bendiga el cariño que se tiene. Pueda ser que Dios los guarde y la Virgen bendiga el cariño que se tiene conmé. Pueda ser que Dios los guarde y la Virgen bendiga el cariño que se tiene conmé. Pueda ser que Dios los guarde y la Virgen bendiga el cariño que se tiene conmé. Pueda ser que Dios los guarde y la Virgen bendiga el cariño que se tiene conmé. Pueda ser que Dios los guarde y la Virgen bendiga el cariño que se tiene conmé. Muy bien, Jan Simón, que hace parte de la magia del equipo semifinalista de Andrés Cepeda. Muy bien. Oye, Jan Simón, ¿qué fue la parte más emocionante de este entrenamiento con tu entrenador Andrés Cepeda? Bueno, cuando fuimos al pueblo de Guatavita. Es un pueblo muy bonito. Cuando llegamos yo noté mucha tranquilidad, mucha silencia en ese pueblo. Y con el maestro Cepeda hemos trabajado varias veces lo de la expresión con el rostro. Entonces sí lo he estado estudiando y he estado trabajando en eso. Se nota que has aprendido la lección y tú sabes que siempre me he sentido muy orgulloso de ti, no solamente por ese gran talento que has heredado de tus antepasados, de tu tatarabuelo, que es ni más ni menos que Juancho Polo Valencia y se nota en el acordeón y se nota en tu sentir vallenato. Entonces, me atrevo a decir que pase lo que pase, dentro o fuera de este equipo y dentro o fuera de este programa, tú sin duda eres una gran promesa, una promesa que se cumplirá dentro de nuestro folclor porque eres la representación de lo que viene a continuación, de las futuras generaciones que van a seguir representando nuestro folclor vallenato, uno de los grandes orgullos de nuestra tierra. Muchas gracias. Cani, ¿cómo lo viste? Me fascina Jan Simón siempre sentarse, es como, ay, qué bueno que no tengo que votar porque nunca voy a tener que salir de Jan Simón, sino que toda la parte difícil la ha tocado aquí a mi amigo André. Tú te diviertes. Claro, ya, a nosotros nos ha tocado divertirnos del talento que tiene Jan Simón. Yo ahorita, cuando, ¿verdad?, cuando comenzó el programa Verte sin el acordeón, escuchando esta canción tan linda que le hacían homenaje a tu coach, pues fue una maravilla porque era como también poder observarte fuera del acordeón, fuera de ser músico y eres increíble en todo lo que haces. Pero la realidad, esto del vallenato, lo que haces con tu voz, cómo te acompaña. Yo creo que cualquier persona que ama el folclor de tu país se va a sentir tan orgullosa de lo que va a salir de ti, de los años que le vas a dedicar de alegría a este país. ¿Te quieres ir a Jan Simón? Muchas gracias. Nacho. No. A ti te encanta el vallenato, esa es tu debilidad. Sí, sí, sí. Esa es tu debilidad, el vallenato. Y me dijeron que tú tocas acordeón. ¿Yo? Sí. No, es que el que tiene mano toca. Sí. No lo interpretas entonces. Sí, sí, sí. Soy fanático del acordeón, de hecho yo tengo un acordeonista en mi banda que no puede faltar el sonido del acordeón en mi música en vivo, imagínate, a pesar de que no sea vallenato, soy así de fanático del género. Y le he demostrado a Jan Simón y también a su coach Cepeda, que soy fanático de lo que hace. Desde el principio dije, para mí este niño es un prospecto, no solamente para ganar la voz, sino para ganarse el corazón del mundo a través de lo que hace. Me encanta que nuevas generaciones estén defendiendo el folclor de la manera en que él lo está haciendo, porque obviamente los embates del modernismo a veces nos llevan a seguir tendencias que no todo el tiempo son auténticas, pero yo siento que todos los jovencitos que te vean a ti hacer esa magia que haces sobre el escenario y con tu acordeón ahí guindado, pues se puede contagiar de eso y a que los niños se sigan contagiando y que haya muchos más intérpretes y muchos más exponentes de la música vallenata en el mundo. Oye, eso que dice Nacho es muy lindo, pero además, ¿qué tal si lo acabamos de enamorar? ¿Lo acabamos de enamorar? ¿Tú te sabes alguna canción de Nacho en acordeón? ¿Te sabes Mi Niña Bonita, por ejemplo? Ellos yo creo que se saben un poquito. Sí, nos ayuda al público cómo es que dice esa canción. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo. Siento de cerca el olor de tu pelo. Esto es una primicia en la voz, Kids. Me dejaron morir. Nacho en vallenato. Y Laura cantando hasta que cantó Laura. Mira, muchas primicias, muchas primicias. Una versión de esta canción en vallenato. Cantada por Laura. Cantada por Laura, es una primicia. ¿Quién no está sudando? No está sudando. Arriba, Reyting. No les puedo explicar lo que me produce. ¿Cómo te sentiste cuando cantaste las dos primeras líneas y te diste cuenta que nadie te iba a acompañar? Nadie me acompañó. Y dices, ya me tiré, ya me tiré. Pero te dejamos sola por la curiosidad de cantar. Y además de verte todo el tiempo, ¿sabes? Como de punta en blanco, se quita hablando y los participantes, no sé qué. Y cuando empieza a entonar, esa mujer empieza a chorrear sudor. Les quiero decir que... ¡Un aplauso para Laura Cuña! Jan Simón, esta es una noche muy especial para tu equipo, para ti. Te felicito. Gracias por iluminar el diamante con tu música. Ve a seguir disfrutando de la noche. Ya nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!